El cambio de jefe de urgencias que surgió hoy, ¿cuáles son las respuestas que trae la Consejería de Sanidad? Bueno, nosotros el búnker está camino, como ustedes saben, es un presupuesto incluso consolidado en los presupuestos del año 2017. Respecto del segundo oncólogo, evidentemente seguimos en la búsqueda, es una plaza dotada, insisto, también en el capítulo 1 del hospital, y seguimos en la búsqueda, estamos buscando incluso soluciones parciales y no encontrasemos especialistas para venir a tiempo completo con alguien que pudiese reforzar al oncólogo actualmente en la plaza, que es Samuel. Y respecto de lo tercero, para mí es nuevo, es decir, lo que sí sé es que hubo una situación de conflicto, que había unas decisiones respecto de un cambio operativo en el servicio, que con la entrada del nuevo director se ha parado y que el director tiene un acuerdo, ha solicitado a los representantes sindicales el plazo de un mes, y si no recuerdo mal, finaliza mediados de marzo, para poder afrontar con un planteamiento integral los servicios de urgencias del hospital. ¿La dirección de área del hospital de Fuerteventura? Sí, la dirección de área. ¿Ha cambiado, ha habido tres nombramientos en el último mes? Bueno, se ha cometido un problema, yo espero que en las próximas horas el tema esté resuelto. Sabe que a veces uno estorpe en estas cosas de la burocracia, procede de otros entornos, esperemos resolverlo en un periodo muy corto de tiempo. ¿Y el problema en qué consiste? ¿Usted cree que hay una propuesta de evaluación canaria? No consiste en un problema, consiste simplemente en que se ha cometido un error administrativo, esperemos resolverlo sobre la marcha. ¿Las reuniones con la plataforma de Turaya? No, vamos a ver, no ha sido como una plataforma, nos hemos reunido con un grupo que en eso me gustaría palitar a la población de Fuerteventura porque he encontrado una sociedad que está fantásticamente organizada desde el punto de vista de las opciones de pacientes, la verdad para mí ha sido fantástico porque permite establecer un contacto directo con los afectados por distintos problemas y así se ha hablado con plataformas de cuestiones de salud mental, de diabetes, de que me corrija el presidente porque han sido como 8 o 10, de enfermedades raras, no querría evitar a nadie, de oncología, de padres de niños con implante nuclear, hemos tratado un montón de temas, nosotros nos llevamos las reflexiones que ellos nos han hecho y como comprenderá, como dices el primer día, para este consejero es lo más importante porque solo tiene un sentido en nuestra consejería y es responder a las necesidades de nuestros ciudadanos. Parece ser que ayer en Lanzarote también pedía un búnker de... Ese búnker, en Lanzarote. Vamos a ver, estos son estudios muy complejos porque como yo les planteaba ayer a sus compañeros en los temas de radioterapia una cosa es la construcción o el diseño de la construcción de los búnker y donde se hacen los búnker, otra cosa es la implantación del equipamiento pero lo más complejo es alcanzar los especialistas que puedan cooperativizar estas máquinas. Vamos a ir por orden y vamos a ir resolviendo lo que está comprometido que a día de hoy es la planificación y el comienzo de la construcción de los búnker. Pero en definitiva ya a largo plazo el funcionamiento... Claro, por eso era importante hablar con las opciones de pacientes porque mire usted, supo, muy rápido que sea, tiene unos plazos que siempre son largos. Entonces tenemos que resolver las cuestiones que a día de hoy en el tratamiento, en el día a día, en los desplazamientos que están teniendo que hacer a la isla de Gran Canaria les produce un mayor sufrimiento y eso es lo que hemos tratado de afrontar con ellos para tratar de resolverlo, los pisos asistidos, las dietas que se paguen en plazos, el poder tener los transportes y los traslados correctamente coordinados, etcétera, etcétera, y eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Porque eso sí que debería de tener, o deberíamos de buscar que tuviese la mejor solución con tu plazo. Señor Barcá, sin embargo hay un informe del Servicio de la Universidad de Salud que desaconseja la construcción de los búnker y de la unidad. Bien, ese informe es el informe técnico. Usted sabe porque en fechas recientes teníamos una noticia que fue portada de muchos de los periódicos de nuestra comunidad autónoma que teníamos una de las redes de hospitales más ineficientes del país. Cuando uno analiza ese informe de fondo, que esta consejería tratará de trabajarlo con las expertas universitarias que lo hicieron, pues ve que evidentemente en nuestra tierra hay niveles de ineficiencia en los que tenemos que entrar, porque nuestro territorio fragmentado nos obliga a posicionar especialistas en niveles poblacionales que en otras comunidades autónomas que tienen un territorio continuo que se pueden desplazar en un coche, no se necesitan. Bien, enmarquemos lo de Fuerteventura y la solicitud actual de La Farote en esta realidad. El informe, ¿a qué responde? Pues el informe responde a una realidad que es lo que indican las agencias de tecnología sanitaria que dan las indicaciones para unas poblaciones en nuestro territorio. Nosotros tenemos que ajustarnos a lo que aquí tenemos. Bueno, satisfecho de que el consejero de Fuerteventura, que ya haya estado en Monojaulme para conocer, bueno, realidad diferente por el aislamiento, por la distancia, como es el sur-sur de la isla, que hoy haya tenido un contacto directo con nueve colectivos organizados en el ámbito de diferentes situaciones de salud en Fuerteventura, que haya escuchado y que haya dejado muy claro el que está la consejera en este momento, pues trabajando y buscando respuesta a los grandes temas que, en resumen, se han priorizado por parte de todos los sectores sociales e institucionales de Fuerteventura, la medioterapia, la segunda plaza de oncólogos y la continuidad de crecimiento y cobertura de especialistas. Y, por tanto, en esa dirección, pues creo que este es un día de avance y lo que ahora queda es seguir trabajando conjuntamente con la Consejería de Sanidad para que la situación de Fuerteventura se sitúe, y eso lo conoce perfectamente el consejero, eso lo hemos planteado, se sitúe en la media que corresponde a una población de 107.000 habitantes con otro tanto, por lo menos, de población turística y con otro de población soportal. Gracias.